Hola Bicicoritos y Nicoritas, hola NicoCoreSquad, yo soy NicoCoreTops Y hoy veremos la misteriosa y aterradora historia de Manuel Bartual parte 2 Y aquí estamos otra vez, un día más con la historia de Manuel Bartual Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal os ha ido el día? A mí la verdad es que me ha ido bastante regular, la verdad, bueno Ha tenido su parte buena porque me he pasado toda la mañana tocando la guitarra y eso me desestresa Pero ha tenido su parte mala porque se me ha borrado el guión de los SCP que había hecho Y lo tengo que volver a hacer Pero bueno, no hay mal que por bien no venga porque así me puedo fijar más y tener más tiempo para hacer el guión más tranquilo y mejor Que bueno, hubiese estado bien hacer el que ya había hecho pero bueno, se ha borrado así que no hay nada que hacer El último vídeo que subí fue el que explicaba la historia de Manuel Bartual La historia de este hombre que empezó a comentar en Twitter que le estaban pasando cosas muy raras durante sus vacaciones Y que básicamente hizo que todo Twitter se volviera loco durante una semana De hecho la historia ya ha terminado, ¿vale? Ya tiene un final y os podéis comer los spoilers yendo a Twitter Pero mucho mejor enteraros de la historia a través de mis vídeos que lo cuento y me curro los edits No sé si os habéis fijado pero he hecho una cantidad ingente de capturas de pantalla A lo tonto me he pasado casi dos horas haciendo capturas de pantalla para ponerlas en el vídeo Así que más os vale verlo Y bueno, como en el anterior vídeo me habéis pedido mucho que haga la segunda parte Básicamente de todos los comentarios que hay, el 99% son comentarios que pone que haga la segunda parte Y que continúe la historia, así que pues la voy a continuar Nos habíamos quedado más o menos por el 25 de agosto, por ahí Pero tranquilos porque hay tanta historia que creo que saldrá hasta una parte 3 y todo Eso sí, el siguiente vídeo ya no va a ser de Manuel Bartual porque voy a dejar un poco de espacio Si no, este canal se va a convertir en Manuel Bartual 2 Vale, no me largo más porque sé que queréis seguir escuchando la historia Porque la dejé en un momento de mucha tensión y empezamos Por cierto, llevo una camiseta de anti-spam Para que no me comentéis con spam No quiero comentarios de primer comentario, quiero comentarios, no sé En el vídeo de hoy quiero que me contéis chistes malos Pero de esos malos, malos Chistes más o menos como van dos y se cae el del medio, pues de ese palo No sé si os acordáis pero lo último que habíamos leído era este tuit Voy a tratar de ordenar las palabras a ver si consigo darle algún sentido a este garimatías Si queréis recordar que era lo que había pasado, miraos el vídeo anterior Pero básicamente había encontrado unas notas bastante raras en el baño Así que Manuel intentó descifrar qué era lo que ponía Gracias a todos los que me escribisteis anoche en público y por privado Para ayudarme a resolver el mensaje Fuisteis mucha gente Alguna frase puede cambiarse de sitio Pero creo que esto es más o menos lo que dice Estás en peligro Lo mío ya no tiene solución Pero tú todavía puedes salvarte Ve a la otra habitación y quédate en ella No es una broma No os voy a engañar Esta noche no he dormido demasiado bien por culpa de todo esto Aunque el mensaje avisa de justo lo contrario Trato de pensar que alguien me está gastando algún tipo de broma muy elaborada Y aunque me lo tomas en serio ¿Qué puedo hacer? He estado fijándome en el plano del hotel que hay colgado en mi puerta Y si no me fallan las cuentas Este hotel tiene 192 habitaciones Sin contar la mía ¿Cuál de esas 191 habitaciones es la otra habitación? Y aunque lo supiera ¿Cómo entro a ella? Llevo toda la mañana pensando en el mensaje Y si esto va en serio No me parece descabellado pensar que en realidad hay dos hombres altos El hombre alto 1 sería el que entró en mi habitación el lunes Y luego volví a dejarme el mensaje Mientras que el hombre alto 2 sería el que me encontré desayunando Y luego me estuvo observando desde la pasarela Acompañado del otro Manuel Esto explicaría la diferencia de comportamiento Entre las dos veces que hablé con él Primero en mi habitación y luego en el desayuno Fue algo muy exagerado El hombre alto 1 estaba nerviosísimo Mientras que el hombre alto 2 pareció una persona completamente diferente Tan tranquilo y repitiendo tantas veces que todo estaba bien Que me puso muy nervioso hablar con él Lo que ya no sé explicar es por qué hay dos y por qué son idénticos Pero claro, también está paseando por ahí un tío idéntico a mí También me preocupa el estado en el que apareció el hombre alto 1 en mi habitación Tan nervioso, tan fuera de sí Si lo suyo ya no tiene solución Pero yo todavía me puedo salvar ¿Quiere eso decir que lo que le haya pasado a él me puede pasar a mí? Me estoy agobiando Salgo a dar una vuelta Aquí Manuel se fue del hotel para dar una vuelta Y poder despejarse un poco Después de un rato sin tuitear nada Apareció con este mensaje Algunos me habéis comentado que quizá la otra habitación Sea una con el mismo número que la mía en este mismo hotel No lo había pensado Me parecería raro que hubiesen dos habitaciones con el mismo número Pero a estas alturas mejor no descartar nada Voy a recorrer el hotel entero Mi habitación es la 328 A los que me habéis preguntado que cómo es posible que esté alojado en la habitación 328 Si el hotel tiene 192 habitaciones El hotel tiene 4 plantas Con 48 habitaciones por planta La primera habitación de mi planta es la 301 Y la última la 348 Así en todas He recorrido el hotel entero Pero no he visto ninguna otra habitación 328 También he pensado que quizá la otra habitación Sea una que contenga los números 328 Pero en diferente orden Hasta tendría un cierto sentido La única otra combinación de 328 Que da como resultado un número de habitación Que exista en este hotel Es 238 He probado a llamar por teléfono a esa otra habitación desde la mía Ha contestado una mujer en alemán Al fondo se escuchaban un par de niños Creo que la otra habitación debe ser otra cosa Voy a echarme un rato Estoy cansado Anoche no dormí demasiado bien Aquí Manuel pasa un buen rato de nuevo sin tuitear Seguramente porque estuviese durmiendo Pero luego retoma Twitter Acabo de despertarme de una siesta He tenido un sueño muy raro Caí al mar No sé muy bien desde dónde Y al llegar a la orilla Comenzaba a caminar hacia mi hotel Al llegar a mi habitación Entraba dentro Y me encontraba allí a alguien idéntico a mí Así que salía y caminaba hasta mi casa Esto es imposible Porque no solo tardaría días en llegar Además hay un mar entre medias Pero bueno Ya sabéis cómo funcionan los sueños Cuando llegaba a casa Entraba y Manuel Bartual ya estaba allí Bajaba a un bar y lo mismo Otro Manuel Bartual tomando algo en ese mismo bar Esto me mosqueaba especialmente Porque bajo desayunar todos los días a ese bar El caso es que la situación se repetía varias veces Fuera donde fuera Y al final Muy agobiado Decidía coger el teléfono Y llamarme a mí mismo Y entonces escuchaba a Chiquito de la calzada Al otro lado del auricular Diciéndome Está la cosa muy mala Y bueno Menos mal Porque el sueño estaba siendo un auténtico agobio Qué bien que mi cabeza haga estas cosas a veces Imagino que Chiquito se ha colado en el sueño Porque he visto ese mismo gif Mientras miraba a Twitter Antes de quedarme dormido Creo que voy a pasar el resto de la tarde en mi habitación Me parece que he vuelto a ver al otro Manuel La terraza de mi habitación Tiene vistas a una de las dos piscinas del hotel Y a una de las calles que lo rodean Creo que estaba allí De pie en la calle Mirando hacia mi terraza He entrado por el móvil para hacerle una foto Pero la calle estaba vacía cuando he salido Estaba justo ahí Cerca del coche rojo Joder Acabo de verlo otra vez Está dentro del hotel Junto a la piscina He apagado las luces de la habitación Para grabar este vídeo Espero que no me haya visto Estoy llamando a recepción Para avisar de que hay alguien sospechoso Junto a la piscina Que envíen a alguien a comprobarlo Por favor Mierda Ya no está Joder Que mal rollo Me ha puesto los pelos de punta Joder 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 Me acabo de asegurar De que el acceso a la habitación Desde la terraza Está bien cerrado Y he echado el pestillo de la puerta Es la última vez Que me voy de vacaciones solo Joder Que susto Acaban de llamarme de recepción Casi se me sale el corazón por la boca Cuando ha sonado el teléfono Dicen que han pasado por la piscina Pero no han visto a nadie Les he dicho que ya Claro Pero que cuando he llamado Sí que lo había Creo que voy a bajar A enseñarles el vídeo Vale Estoy de nuevo en la habitación Aunque les he insistido En recepción No le han dado mucha importancia al vídeo Dicen que seguramente Sea el encargado de la piscina Echando cloro O un huésped paseando Que no le dé importancia Sé que en el vídeo No se aprecia muy bien Si está de frente o de espaldas Pero prometo que ese tío Estaba mirando hacia mi habitación Si esto es una broma Y quien me la está gastando Está leyendo esto Que pare ya Por favor Este es el último tuit Que pone Manuel Bartual El 24 de agosto Pasan unas cuantas horas Sin que nadie tenga noticias de él Y luego vuelve a tuitear Muchísimas gracias A todos los que me estáis escribiendo Tanto en público Como en privado Me resulta imposible Detenerme ahora a contestaros Pero intento leeros a todos Gracias Me siento muy acompañado Esta noche Me ha costado conciliar el sueño Así que he estado pensando Mucho en todo esto Creo que va siendo hora De que pase a la acción No sé si lo que me está pasando Es real Peligroso O si solo se trata de una broma Pero sea como sea He de descubrir Qué está pasando aquí Basta de quedarme en esta habitación Voy a salir ahí fuera Y no voy a parar Hasta encontrar al otro Manuel O al hombre alto Y cuando lo haga Me encararé a ellos Para que me expliquen Por qué están siguiendo Voy a llegar al fondo De esta historia Pero antes Voy a bajar a desayunar Vale Acabo de descubrir algo He estado dando una vuelta Por la playa Y luego he recorrido entera Toda esta zona Estoy en una zona turística Construida a ambos lados De una carretera Bordeada por unas montañas Y una playa De extremo a extremo De la zona turística Andando por la carretera Deben de haber unos 3 kilómetros Mi hotel está en uno de los extremos Prácticamente donde acaba O comienza la zona turística Pegado a la carretera Es este de aquí Hoy he caminado hasta el otro extremo Y al otro lado de la carretera He encontrado esto otro Es un hotel idéntico al mío Si en vez de en extremos opuestos Estuvieran frente a frente Uno podría parecer el reflejo del otro Pongo las dos fotos juntas Para que podáis comparar Primero mi hotel Y luego el otro Quizás se traten de dos hoteles De la misma cadena hotelera Aunque no parece que el mío Pertenezca a ninguna Estoy delante del otro hotel Voy a entrar a preguntar Vale Ha sido todo muy raro He estado hablando con una mujer Que me ha atendido en recepción Ha sido muy amable Pero muy fría también Me ha recordado mucho A como se comportó el hombre alto 2 Cuando me crucé con él en el desayuno Hablaba prácticamente igual Casi como si alguien O algo Estuviera esforzándose Por parecer humano Le he insistido mucho Porque no conseguía Que me diera una respuesta clara Tan solo sonrisas Y un No se preocupe Todo está bien Por más que le preguntaba Por las similitudes Entre su hotel Y el otro en el que estoy alojado Esto era lo único Que me respondía Voy a volver a mi hotel A hacer las mismas preguntas En recepción He estado hablando Con los empleados Que hay en estos momentos En la recepción de mi hotel Dicen que no saben nada De la existencia De otro hotel Idéntico a este En esta misma zona Les he pedido Que me acompañen Para mostrárselo Me han mirado Con cara rara Y me han dicho Que ahora mismo No podían Que volviera más tarde Creo que no me han tomado Demasiado en serio Tampoco voy a culparles Seguramente ya me conozcan Como el puto loco De las historias O algo por el estilo Es lo que yo pensaría De mi Si yo fuera uno de ellos En fin No se Lo que tengo claro Es que después de este descubrimiento La otra habitación Debe ser la 328 Del otro hotel O por lo menos Me parece la explicación Más lógica ahora mismo Voy a ir allí Pero no me quiero precipitar Antes voy a pensar Muy bien Que hacer Cuando llegue A la otra habitación Muchos me estáis preguntando Que por qué no me olvido De todo esto Y vuelvo a casa Básicamente Es porque me conozco Necesito saber Que está pasando aquí O acabaré obsesionado Con este tema Más de lo que ya estoy Estoy en el bar De mi hotel Creo que lo más sencillo Va a ser afrontar esto Desde la serenidad Iré a la otra habitación Y llamaré a su puerta Si hay alguien allí Y me abre Hablaré con quien sea Que esté en el lugar Le pediré que me explique Qué está pasando Y si no hay nadie Siempre tengo la tarjeta Que abre la puerta De mi habitación Como muchos me habéis dicho Quizás sirva para abrir La habitación 328 De ese otro hotel Si esto llega a pasar Y entro solo a esa habitación Ya no sé muy bien Qué haré allí dentro Pero quizás Y descubra Por qué he de ir allí Ahora solo me falta Reunir el valor Para hacer todo esto Os aseguro Que no es fácil Voy a pedir Voy a pedirme otra cerveza Ok Voy para allá Me tiemblan las piernas Pero voy a ir para allá Estoy en la puerta Del otro hotel Voy adentro Acabo de traspasar el hall Está todo justo al revés Que en mi hotel Esta piscina en el mío Está saliendo por aquí Pero a la derecha Esta es la otra piscina Idéntica a la que se ve Desde mi habitación En el otro hotel Pero a la inversa Para llegar a mi habitación Debería ser por aquí Subiendo unas escaleras Que hay al fondo Tengo el corazón A mil por hora Joder 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 Estoy volviendo a mi hotel Enseguida os cuento Vale La historia se está poniendo Mucho más interesante Y de verdad Siento tener que pararla aquí Pero es que llevo ya Más de 30 minutos De grabación Cuando lo edite Se va a cortar un poco Y me saldrá un vídeo De unos 15 minutos Pero tampoco quiero Largarme y montarme Aquí un vídeo De media hora Así que ya sabéis Si queréis una tercera parte Dejadme un montón de likes Comentadme abajo Que os ha parecido Comentadme abajo Que queréis la tercera parte Y como ha pasado En el vídeo anterior Yo la haré La verdad es que esta historia Es como un creepypasta Pero día a día Y bastante larga Así que está genial Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado la macabra Y turbia historia De Manuel Bartual Comentadlo aquí abajo Y si queréis la tercera parte Comentadlo mucho Estalqueadme por Twitter Y estalqueadme mucho Por mi maravilloso Instagram También me podéis seguir En la página de Facebook Pero no os prometo Ninguna respuesta por allí Porque la tengo Un poco abandonada Pero bueno Cada 160 años Más o menos Me meto en la página de Facebook Y comento cosas Así que no perdáis las esperanzas Por mi parte Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Como os he dicho antes Dejadme un like gigante Estalqueadme en todas mis redes Comentad que os ha parecido Comentad que os ha gustado Y que no os ha gustado Y yo me callo de una vez Que estoy muy pesado hoy Ale Que paséis un buen día Una buena tarde Y una buena noche Un abrazo psicológico Bien apretado Espera Eso de abrazo psicológico Es de Germán Mierda Vale pues un abrazo No psicológico Y nos vemos En el próximo vídeo Ale Hasta luego ¡Suscríbete al canal!